Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Los municipios de Celaya, Guanajuato Capital y Silao han mantenido en la opacidad la lista de gastos erogados por los viajes que han realizado sus alcaldes. Con argucias remitieron a las plataformas en línea de transparencia donde la información está incompleta. Así resultó de las consultas que Zona Franca realizó a dichos municipios, además de León, Irapuato y Salamanca, solicitando la lista pormenorizada de los viajes nacionales e internacionales de los alcaldes, incluyendo costos, integrantes de su comitiva y objetivo del mismo. Los municipios de León e Irapuato fueron los dos únicos que informaron a cabalidad las solicitudes. Reafirmamos el compromiso institucional de las y los jueces que integran el Poder Judicial. Este año obtuvimos nuevamente el primer lugar en justicia civil en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project. Lo anterior confirma que contamos con un sistema civil accesible, transparente, imparcial, independiente, libre de corrupción y con excelencia profesional. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Durante el 2022, el sistema DIF León logró siete adopciones formales de niñas, niños y adolescentes, mientras que otros tres están en espera de que una instancia judicial resuelva que la adopción es viable, con lo que llegarían a 10 durante este año. Liz Esparza, directora de la Paramunicipal, explicó que actualmente tienen a 146 niños, niñas y adolescentes bajo su tutela, de los cuales 57 ya están liberados jurídicamente, y de ellos tres en una instancia judicial y se les solicitó al juez que la adopción sea viable, mientras que otros 10 adolescentes están en la etapa de emparentamiento con familias. Con esta cifra, quedan 44 menores que están buscando alguien que los acoja. Invitarlos aquí, es muy importante que luego tenemos la idea de que las niñas, niños que podemos integrar a nuestra familia sean bebés. Y bueno, tenemos una población, un universo muy grande de niñas y niños adolescentes que van de los 8 años a los 17 años. Parejas también de hermanos, grupos de hermanos, o igual, niñas, niños con alguna discapacidad. Entonces, invitarlos a que se abran, que también hay niños grandecitos que están en espera de una familia. Y bueno, nosotros nos coordinamos con el sistema DIF estatal y con la Procuraduría del Estado para también buscar a estas familias. Es decir, no nada más nos quedamos con personas que aquí en el municipio quieran adoptar, sino si no encontramos como estos perfiles que empatan con el perfil de la niña, niño y adolescente, estamos en comunicación con el Estado, que ellos también nos proporcionan algunos perfiles de algunas familias que están interesadas en adoptar. A través de la justicia alternativa se solucionan los conflictos de una manera ágil y gratuita. Este año se realizaron más de 11.107 audiencias, así como 9.688 convenios de mediación, que representan un alto grado de efectividad. De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México, los mecanismos alternativos de solución de controversias en Guanajuato son accesibles, imparciales y expeditos. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Justo en el descenso de los casos de COVID-19, las enfermedades respiratorias se incrementaron, principalmente en el hemisferio norte, a partir del virus cincital y de la influenza. Así lo expuso el infectólogo Alejandro Macías Hernández, quien recordó que, aunque se trata de un virus no mortal, sí causa daños considerables a la salud de niños menores de 6 años, así como de adultos mayores de 60. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y notas a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo que te presentamos.